Muchachos, pues ya vamos con esto aquí un poquillo ya para adelante, aquí veis que esto ya es el último techo, ya hemos visto que en redondo iba a haber tardado un montón, porque luego para sacar todo el rollo y tenía que hacer unos moldes y vamos, que no tenía nada para hacer los moldes y después de empezar digo que no, que lo voy a hacer de otra forma, en fin. El caso está que aquí veis, veis que aquí lo que os dije ayer, aquí voy a dejar la puertecita esta, luego aquí ya veréis lo que hago para dejar la precinta, esta es la puerta de limpieza, digamos de estas dos cañerías, estos dos conductos últimos, este sería, ya veis, el que ayer estaba allí abajo, ya se ha llegado hasta ahí, ahora, este es el techo, ya se cerrará aquí, cerraré este hueco que queda al medio, ya de que se pongan duros los ladrillos, porque ya si lo cargaba ahí, ya veré a ver cómo lo cierro, no sé cómo cerraré esto, me refiero, no sé qué monería hacerle, y bueno, pues, el tema es, el tema es este, muchachos, aquí veis, ya lo hemos hecho aquí una monerita, pero bueno, esto ya sabéis que es... Y bueno, esto ya está prácticamente para eso, para cerrar arriba, ponerle las puertas, y bueno, hacerle por ahí cuatro rematillos, cuatro historias que le quiero hacer, y funcionando, ya la salida, ya digo, si hay que hacerle, para leña, pues, le haré conducto, si no, pues, no hace falta, ya veremos, a ver, a ver si preparo algo, y si no, pues, eso, le metré un tubo, y me apañaré de momento con leña. Y bueno, muchachos, pues, aquí veis el tema, ya está esto prácticamente listo. ¿Qué queréis que os diga? Ya de que se hagan los remates, que ya sabéis que algunos ladrillos hay que ponerlos, aunque no cuadren, hay que ir poniéndolos para hacer los techos, y bueno, no merecía la pena dejar galletas para la historia. Luego le hago ahí un rollo, y fuera, tampoco, lo importante es que funcione, muchachos, y bueno. ¿Qué queréis que os diga? Ahí la tenéis. Menudo cacharro. Ahí veis. Bueno, esto ya es lo que os digo siempre, esto ya es ganar de ganeta, era porque vio la gente este paso, ya sabéis, aquí es lo que queda, para que os hagáis una idea. Esto más o menos, pues sería así. Más o menos, pues si lo tapase así, pues sería así. No sé cómo lo haga, ya os digo, ya veremos a ver que... Yo creo que me voy a moldar a los ladrillos que me quedan, a ver si no tengo que comprar ya más ladrillos que me he quedado. Igual que un chavo, claro, si es que no hay, pero bueno, ya os digo que esto es lo que hay, esto es... No es tema, muchachos. Ahí tenéis el hornito, ¿sabéis? Luego ya lo terminaré, hablaré sus respiraciones, sus historias, y bueno. Que tenéis un puente más. Esto es... Lo que hay, muchachos. Lo que os digo. Saludos. Muchachos, soy otro.